Durante el ejercicio que se informa, se hizo presente el proceso de mejora continua en cada una de las áreas de responsabilidad, asumiendo desde la titularidad de la Secretaría la conducción de las relaciones del Poder Ejecutivo con los otros poderes del Estado, así como con los ayuntamientos, los órganos públicos autónomos y con los representantes de los sectores social y privado de la entidad. A fin de cuantumar, en la espera de la competencia, a la realización de los programas de gobierno.